¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, Echo Storm. ¿Qué es este juego? Hace tiempo lo conocí porque me salió sugerido en YouTube de un YouTuber anglosajón, ¿vale? Dije, ¿qué es esto? Entré, me llamó poderosamente la atención porque el apartado artístico era como terraria y era roguelike, o sea, era el título algo como, ¿qué pasaría si terraré un roguelike o algo así? Será el título que yo le voy a poner también, ¿vale? Lo vi y me encantó. Es un juego que, si buscáis en YouTube, creo que no hay vídeo, solo está ese, nada más, me parece. Y es muy desconocido, tiene muy pocas valoraciones en Steam, lo conoce muy poquita gente, tiene muy pocas descargas también, me apena porque el juego está bastante guapo. Yo os digo, es un roguelike que me recuerda bastante a Risk of Rain, salvando las distancias, evidentemente. Tenemos un personaje, salen bichos constantemente, vamos ganando experiencia, subiendo de nivel y conseguiremos power-ups y, pues eso, lo más lejos que lleguemos. Creo que también hay voces y demás. Vamos también desbloqueando otros personajes, otras armas y creo que son modificadores, puede ser, o modificadores para la rune. Bueno, ya lo iremos viendo, conseguiremos unos cristales que son con los que podemos progresar. Está bastante guapo y voy a subir un vídeo al canal secundario si queréis ver más. Si conseguimos avanzar bastante y desbloquear otro personaje, ¿vale? Lo podéis ver en el canal de, perdón, en el canal, pues sí, bueno, en el canal secundario, en el vídeo que voy a subir allí. ¿Haré serie? No lo sé, pero bueno, si queréis ver más, allí lo tendréis, ¿vale? Y dicho esto, vamos a probarlo. Está en español, por cierto, y vale unos 5 euros en Steam, 4,99, es lo que me ha costado, no me han dado clave, me lo he comprado yo, ¿vale? Porque de verdad que hace tiempo que lo vi y me llamó mucha atención, en aquel momento no me lo compré, dije, bueno, a ver si me dan clave, no me la dieron, la pedí, no me la dieron. Y bueno, ahora mirando un poco la lista de deseados que tengo en Steam, que tengo como mil juegos ahí, he dicho, hostia, este juego tal que me llamó la atención y me lo he pillado. 5 euritos me ha costado. Tenemos a este tío. Da la posibilidad de regenerar rápidamente una pequeña cantidad de salud de forma periódica. Sistema vital, sistema de soporte vital. Y el blaster, arma común, vale, alta cadencia de fuego, no el mejor daño. Hermano, es terraria, ¿vale? Se escuchan muy bajitos los efectos de sonido. Ahora, mucho mejor, ¿no? Entonces, se trata de esto. Ir matando, vamos subiendo de nivel. Van saliendo cada vez más bichos, bichos cada vez también más fuertes, cristalitos, bien. Ok, tienes un no nivel, pulsa el B para la mejora. ¿Qué se le ve? No sé qué se le ve. De verdad que no sé qué se le ve. Habilidades, saltar, usar, disparar, apuntar, diseñar. Es que no sé lo que es. LB es utilizar. Utilice. La F. Ah, la F. Vale. LB, coño. Módulo de disparo doble. Añade una bala extra a tu arma para siempre, pero reduce el daño en 20%. Muy bueno. Aumentar la duración de todas las habilidades activas un 10%. Mi salud máximo aumenta 25%. Prefiero esto, tío. Disparo doble es increíble, ¿vale? Aunque hagas menos daño, ¿por qué dispara al revés? ¿Por qué no puedo disparar hacia arriba? ¿Qué está pasando, tío? Gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no apunto hacia arriba ahora? ¿Por qué no apunto hacia arriba ahora? Me he muerto. El personaje no apunto hacia arriba. Ahora sí. Vamos a intentar de nuevo. Qué pena. La mejora del disparo doble está bastante bien. A ver si nos la dan de nuevo. No sé por qué no disparaba hacia arriba. He probado con el mando y tampoco. O sea, se bugueó directamente. Vale. ¿Ok? Reduce el tiempo de recarga a 12%. Aumenta el daño de las armas un 12%. Añade una bala... Vale, disparo doble. Vale, bien. Ya va bien, ya va bien. Yo dije, bueno, igual por el disparo doble se buguea. ¿Esto qué es? Ah, igual es vida, ¿no? Ese fueguillo verde. Encontrar el teletransportador. Ah, ¿qué encontrar el teletransportador? O sea, mientras matamos bichos, también hay que encontrar el teletransportador. Full risk of rain, ¿no? Arma 12%. Disparar periódicamente tres proyectiles autodirigidos desde el personaje. Dos balas extras a tu arma para siempre. Reduce el daño en 35. Constituye el módulo de disparo doble. Igual ya tocaría un poco aumentar el daño, ¿no? Esto es disparo triple, prácticamente. Pero si el disparo doble se bifurca de esta manera, igual no renta tanto el triple, ¿eh? Porque no vas a dar las tres balas al enemigo. Alguna se te irá, ¿sabes? Vale, ¿algún mapa o algo? Por ahí no puedo ir. Supongo que por ahí tampoco. Por aquí sí, ¿no? ¿Esto es el teletransporte? Ah, se activará en dos minutos. Vale. Otro level up. Sobra decir que los enemigos poco a poco se me asientan más difíciles, ¿vale? Devuelo tres capacidades del daño desinfligido. Vale. El daño que reciba lo inflijo. Pasiva, pasiva, pasiva. Ah, puedo re-rolear, ¿no? Los ataques con el arma principal congelan al enemigo, siendo que se mueva más lento durante el 35... Esto es bastante bueno. Vale. Eso es bastante bueno porque evitamos que nos... Que nos colapsen, ¿sabes? Ahora mismo porque están resultando bastante fácil los enemigos, pero más adelante me imagino que serán más fuertes. Desconozco qué tipo de progresión hay más allá de los modificadores que hemos visto al empezar la partida, ¿eh? Vale. Implante en frío. Genera bajas temperaturas cerca del personaje y congelan los enemigos, siendo que se mueven lentamente. Misero máximo 9025. Prefiero esto, tío. Quiero el módulo blaster, ¿eh? Me llama mucho la atención. ¿Cuántas mejoras tendrá el juego? No lo sé. Bastante bueno eso, ¿eh? Mira, enemigo nuevo. Uh, bastante tocho, ¿eh? Recuerda mucho a Rage of Rain el sentido de... De que te asedian... Bueno, te asedian. El mundo está repleto de bichos que van saliendo constantemente, constantemente, constantemente. Matarles te da experiencia. Y... Después de X tiempo, pues te vas al siguiente mundo, ¿sabes? Y así. Hasta que llegarás al final. Un boss, etcétera, etcétera. Lo único que es Rage of Rain, pues... Digamos que la economía que te sueltan los enemigos, la empleas en los objetos del propio mundo, ¿sabes? Y en ese equilibrio de... Tiempo invertido, farmeando... Dificultad añadida por el tiempo que pasas... Está en la dificultad del propio juego, ¿no? Cuanto más tiempo pasas farmeando... Más difícil se vuelve Rage of Rain. Porque tú te puedes ir del mundo cuando quieras. Pero claro, si lo haces muy pronto, no farmeas tanto. Si lo haces muy tarde, son muy fuertes los enemigos. Multidisparos. Ataque con veneno. Me gusta esto. Esto es teletransportarse a la arena Leviatán. Es un oponente fuerte. ¿Estás listo? Es un boss. ¡Y es un boss ya! ¡Qué guapo! ¡Ah, le reviento, eh! Bueno, le quito bastante poco. Bueno, no creo que le quite poco. Es que tiene mucha vida, ¿no? Es un boss, joder. Ah, pero es bastante sencillo, ¿no? Ah, primer boss, chicos. Facilito. Le meto crítico de vez en cuando. ¿Ha hecho un ataque al ojo de Cthulhu? Al estilo ojo de Cthulhu del Terraria. Uh, me he curado con mi pasiva. O sea que tenemos también críticos. Eso está muy bien. Vale, completada, papi. Has encontrado una mejora. Bonificación de velocidad de movimiento. Llega una bonificación de velocidad de movimiento de 5% del personaje para siempre. ¿Cómo para siempre? Aumenta la duración de las habilidades un 10%. Nanomáquinas. Los ataques de tus armas infectan a tus enemigos con nanobots. Con probabilidad 11%. Cuando un enemigo muera, se transformará en un dron aliado. Aumenta el daño en 25%, pero usa la velocidad de movimiento en 15%. A ver las nanomáquinas. Los enemigos son más fuertes en el siguiente lugar. ¿Estás seguro de moverte? Si no, puedes hacer más tarde. Sí, ¿no? Tritanis. ¿A que me paso el juego a mi primera run? Hostia, me han dado. Ah, gusanos como los del Terraria también, ¿eh? Como el devorador de mundos y tal. Y los que son como el devorador de mundos. Uy, Dios mío. Oye, ¿habrá secretos en el mundo? Gente, ¿habrá secretos? En plan algún cofre oculto o algo así. Ni idea, ¿no? Terarín, 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 terarín. ¡Ah! Que me pillan el culo. Ahí está, ahí está, ahí está. Otra mejorita, ¿no? Dice que se ha recogido en 40. Invoca monstruos de plaga 3 para que... 3 monstruos de plaga para que luchen a tu lado. Dale. ¿Cómo lo utilizo? Aquí, en la Q. ¡Ay, el teletransporte! Hay que buscarlo, es cierto. Vale, ¿dónde puede estar? Mira, cofrecito. Vale, da una bonificación de daño del 5% a tus ataques con el arma principal. Bastante guay. Pasamos de 9 de daño. ¡Ah! ¡Uf! A 10. Hostia, empiezan a salir muchos enemigos ya, ¿eh? Buah, las plagas no aguantan nada. Joder, buenas heridas. Gente, el teletransportador, que me olvido completamente. Vale, ¿dónde estará? Ahí hay un cofrecito. Supongo que aquí abajo hay un... Mira, el teleport. ¿Cuánto? Se activará en 3 minutos. Hostia, ¿voy a sobrevivir yo aquí 3 minutos? No sé yo, ¿eh? Hostia, aquí empieza a haber mucha peña ya, ¿eh? El personaje tiene un 13% de probabilidad de evitar. Me gusta. Evitar el daño y tal. ¿Cofrecito? Bonificación de poder de invocación. Si tienes alguna habilidad de invocación, todas tus creatores invocadas recibirán una bonificación del 3% al daño y una bonificación del 3% a la salud. Vale, sí que las tengo, sí. Dios. Evasión, toma. Vámonos para abajo, hermano, que se está calentando muchísimo el ambiente, ¿eh? Otro cofre. Vale, 5% al daño. Genial. Lo de la bonificación permanente de antes, ¿será permanente durante toda la run? No creo, ¿no? Si no, todos dirían lo mismo. Todas las habilidades pondrían lo mismo. Hostia, que calentada, tío. Gente, está muy difícil, ¿eh? Mucho bicho. Me falta daño aquí. Mío. Dios mío. Vale, otro level up. Entonces, por cierto, más rápido de moverme. Venga, me gusta. ¿Cuánto tarda esto? Un minuto más. No aguanto yo aquí un minuto más. Creo que ni de coña, ¿eh? ¡Cuánta peña! El módulo. Vale, 3% de las criaturas. ¿Ves? Eso se parecía un poquito más al Rise of Rain. El que haya cofres por ahí, ¿sabes? Joder, qué clase de enemigos es ese, tío. Bah, ¿sabes qué te haría bien? No sé hablar. Eh, algún arma penetrante. ¿No? Para traspasar a todos esos enemigos. Vale, 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 vale. ¿Cuánto queda aquí? Joder, 15 segundos, tío. ¿Ves? Yo ahora puedo elegir quedarme aquí. O irnos al siguiente mundo. ¡Hostia, que traspasan paredes! Me acaban de pegar una hostia de 72. El ratón se ha ido, ¿eh? De la pantalla. Gente. Gente, se ha ido el ratón de la pantalla. Aquí. ¿Puedo desbloquear algo? Tengo 460. ¿Esto qué es? Muy rápidamente al jugador en la dirección del gancho. Explosivos o retardo. Los explosivos se detonarán cuando algún enemigo se mueva en su radio. Te devuelvo un 25 de salud al instante. Golpea el suelo con un gran daño y knockback a los agestivos más cercanos. ¿Me compro esto? Ah, y todo lo demás aumenta de precio. Tiene que haber comprado un arma. A ver. No es un run, ¿eh? Es un vicio. Corrus. Planeta. Yo te digo, el juego es un vicio bastante guapo, ¿eh? Ajá. ¿Encontrará algún cofre por aquí? ¿Prepite saltar más alto? Atacar con el principal tiene una probabilidad de 50% de encender al enemigo. Lo que infligiera... ¡Uuuh! ¿Quemaduras? Hostia, está roto la quemadura, chaval. Disparo doble, por favor. Genera altas temperaturas en un radio pequeño y dañado periódicamente a los enemigos. La probabilidad de que dependen del ataque de fuego y sus mejoras. Vamos a meter también veneno, ¿no? Quemadur y veneno. Vale, quiero llegar allá arriba. Vale. Vale. Igual hay algún cofre por aquí. ¿Qué es esta cosa? Nada, ¿no? A ver, creo que les meto las... ¿Les estoy metiendo las dos cosas? Bien, cofrecito. Bonificación de regeneración de forma permanente, dice. Congelan, ¿vale? O sea, quemamos, envenenamos y congelamos. Me parece un buen plan. Por ahí arriba no hay nada. Me parece un buen plan, ¿eh? Algo por aquí. Teleport. Un minutito para farmear. Está bien. Ya veo el disparo doble, por favor. El daño periódico de ataque de fuego ahora se puede acumular una vez más. El daño de inicio aumenta en uno. Brutal. Eso es brutal, ¿eh? ¡Ay! Espérate. A ver esto. ¿Cómo lo utilizo? Coño. El masazo ese. Ocho de salud al personaje. Ok. Tenemos 108 ahora. Voy farmeito aquí, ¿eh? O el disparo doble estaría increíble. Que me lo den ahora. Torreta liada. A ver. ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuál es el botón? No sé cuál es el botón, ¿eh? Me va a dar un cofre. Para siempre. Tío, pero lo de para siempre me raya. ¿Será de verdad para siempre? O sea... en esta run. En esta run es la siguiente. Controles. Q, W, R, T. No invoca la torreta, ¿eh? Es mentira. No invoca la torreta. Es mentira. Vámonos Módulo blaster, dispara Vale, eso me gusta bastante Pero eso también No sé cómo pone la torreta, os lo prometo, no tengo ni idea QWRT, QWRT La estoy usando y no pasa nada Ahora sí Está bugueto algo Buena, que madura, ¿no? Cómo le revienta Ah, es lo W, coño Oye, ¿está más difícil que antes el boss? No es cosa mía Dispara más que antes, creo, ¿eh? Y tanquea más ¡Bum! Bobo 0,5 para siempre Vámonos Tritanis Vale, aquí perdimos Vamos a agarrar el teleport Supongo que estará en el mismo sitio Supongo mal, ¿no? No tiene por qué No tiene por qué estar en el mismo sitio Ahí está 4 minutos 4 minutos ¡Jisus Cristo! Me han dado un logro, ¿eh? Eternal Black Myth Control manual Cuando tu personaje está cerca de torretas Sueño y las torretas aumentan 12% ¡Uh, qué bueno! Conte el Molotov Vale, la una torreta soy más fuerte Y ella también Salen las flecitas azulas hacia arriba Tiene vida la torreta O sea, que puede tanquear también Me gusta Mira, mira, mira La focus ¿Qué es esta caja? Cristalitos Voy a poner otra Vale, tiene pinta de que nos lo pasamos, ¿eh? No puede ser que se acumulen los enemigos Tururum, tururum 3 minutos A ver, podría moverme y buscar cofres, ¿verdad? Tío, si pudiese ver las estadísticas de mi personaje Sabría si lo de permanente es Permanente, de verdad Hombre, también podemos comprobarlo En la siguiente run Si tenemos 108 de vida Es que sí Porque lo de la vida Creo que era permanente Creo Cohetes autodirigidos Atacan periódicamente a los enemigos Aumenta el daño 15 Pero reduce la carga 5 Dame los cohetes, a ver No sé si la vida era permanente, tío La vida que recogimos Que nos aumentó en 8 No sé si ponía lo de permanente, ¿sabes? Yo me quedo aquí Aquí no me mueve nadie Si me quedo aquí, me lo paso ¡Pum! ¡Cuántos cadáveres, coño! ¡Ajá! Módulo de disparo doble Nanomáquinas Deja caer periódicamente bajo el personaje Una granada Me gusta el disparo doble Un minuto y medio Me quedo aquí Que me bufo Un minuto, ¿eh? Igual hay un boss ahí Esta bill está rota Bill de torreta Está rotísimo Eso es una caja, ¿no? Saltar más alto Aumenta el daño de todas tus habilidades Disparando proyectiles autodirigidos En un 40% Creas un muro de hielo En la posición del personaje El muro de hielo lo rentiza gravemente No, esto Las habilidades de proyectiles autodirigidos O sea que los cohetes Hacen un 40% más de daño Sin más ¿Y qué pasa si elijo quedarme aquí? Vámonos, ¿no? Un boss Otro boss, ¿verdad? Otro leviatán ¿Dónde está? ¡Eh, que me tira cosas! Ah, que se queda ahí Fijo Vale Nada, fácil, cabrón ¡Wow! Joder, que no quería tocarlo De verdad que no, ¿eh? Se muere ¡Toma! 5% del daño Cuando tu personaje está cerca de torretas Sueñe el... Vale, 30% Avanzado Reparar prácticamente torretas y drones ¡No! ¡Wow! Muy torroto, ¿eh? ¿Qué mundo es este? En Sentant Planeta Vale, aquí lo mismo ¿No? Hay que buscar dónde está el... Aquí ya cuesta, ¿eh? Vale Vale, busquemos el teleport Y hagámonos fuertes Aquí está Cuatro minutos Otro punto nomás Enciende todos los enemigos cercanos Una torreta aliada más Ah, mira ahí Vale Daño más 25 Procursar la velocidad Vale, me sirve Doble torreta, ¿eh? Nah, esta es la virbuena, tíos Me he picado el pie, coño Me he picado el pie Fuera aquí Empieza a venir ya mucha peña Cóctel monotov Es activa Me da pereza Los ataques con el arma principal Siempre prenderán al fuego enemigo ¡Uy! Napalm Oye, la torreta está bugueada, ¿no? Una de mis torretas creo que está bugueada Y todavía quedan dos minutos ¡Mama! Podríamos considerar a esto un World Survivor No tal como los conocemos, ¿verdad? Pero sí que son hordas de enemigos Y sí que estamos sobreviviendo Es una buena pregunta, ¿verdad? Toma, level up Nos paro de subir el nivel ¡Más fuego! ¡Los atraves con el arma principal de encender al enemigo! Dos pilas más por objetivo Lo que aumenté seriamente es suposible ¡Oh! ¡Au! ¡16! Te pegan ahora los enemigos ¡Qué locura! ¿Cuánto queda? Un minuto y medio ¡Joder! Todavía queda un montón Hay una cajita ahí arriba ¿Cómo subo? Vale Es que pego ya O sea No, no te calientes No te calientes No te calientes No te calientes Algunas cajas pueden Darte módulos, ¿no? ¿Me arretan las torretas? Sí Manda un logro, piromancer Aumenta temporalmente el daño un 100% Los enemigos tienen la probabilidad de 25% de explotar al morir Dañando a los enemigos de la pequeña zona que los rodea Me gusta esto Lo otro estaba muy bien también El que los enemigos exploten Me mola, tío 30 segundos Bot final Uf, lo que cuesta matar ya a la peña Una caja, coño ¿Ves? Velocidad de movimiento de personajes 5% para siempre Para siempre es para siempre A mí no me jodas ¿Sabes? O sea, cuanto más juegas, más cheto eres Vale, vámonos Cállate Otro Leviatán Uf, este hay que saltar y todo ¡Hay bocabichos! ¡Qué putada! Putada Putada, porque me rompen las torretas Mierda 25 me pega Eh... Infecto a los enemigos envenenados Cuando un enemigo muere Tiene un 25% de infectar a los enemigos vecinos Chetísimo el poder este ¿Eh? Como me revienta las torretas Hola Muerto, 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 muerto Catarsis Ah, me lo he pasado Vale, pues podemos desbloquear Tiene más regeneración, ¿no? No menos Pero hace más daño Este es más tocho, ¿no? Furia tiene Posibilidad periódica de aumentar el daño de arma del personaje durante un tiempo Escopeta Lanzagranadas Rifle láser Luna de plasma Arma experimental Daño extremadamente alto Baja cadencia O sea, pega muchísimo Pero pega muy lento Vamos a probarlo, ¿no? Y aquí abajo Te vuelvo con el 5 de salud al instante Las expresiones tenerán cuando ganas mental Más rápidamente jugarán la edición del gancho Ah, puedo elegir el arma Vale, aquí las habilidades Vale Me apena que sea No me digas que es todo Bueno, quiero probar a otro personaje en el canal secundario ¿Vale? Lo tenéis abajo Espero que os haya gustado Echo Storm en Steam 5 euros, maldito Está bien Chao Chao